Señor, hemos comenzado una serie donde es Hechos, una nueva comunidad, yo creo que todos los que estamos aquí somos parte de esa nueva comunidad, la iglesia del Señor comenzó en ese día, en el libro de Hechos lo menciona bien claro en el capítulo 1 y creo que es muy importante que conozcamos acerca de lo que es la iglesia usted y yo lo necesitamos, la iglesia no es este lugar, creo que hemos aprendido eso, hemos aprendido eso la iglesia no es el lugar, no es la estructura, la iglesia somos nosotros, si nosotros nos movemos al parqueo y nos reunimos en el nombre del Señor, esa es la iglesia del Señor y creo que hemos aprendido eso y quiero que podamos seguir aprendiendo acerca de lo que era la primera iglesia, la iglesia primitiva cómo comenzó todo, siempre es bueno saber la historia de cómo comienzan las cosas para poderlo entender muchas veces queremos el resultado pero no queremos el proceso, es como alguien quisiera tener una empresa pero no sabe cómo esa empresa comenzó, no sabe si comenzó en el garaje de su casa, en la calle, vendiendo pero todo el mundo quiere tener la gran compañía, la iglesia del Señor viene siendo algo similar tenemos que conocer cómo comenzó la iglesia y cómo esa iglesia fue respaldada por el Señor, amén en esta mañana vamos a comenzar en esta segunda semana este mensaje que es hermano, el mensaje y sus milagros le voy a hacer una pregunta, ¿cuántos han recibido un milagro de parte del Señor? levante su mano por favor, amén amén, ¿verdad que sí? ese milagro Dios lo hizo por amor a nosotros pero también por algo más y quiero que podamos aprender eso ahora, ¿cuántos creen o cuántos necesitan un milagro el día de hoy? levante su mano por favor, ¿qué bendición? si uno no lo necesita, yo necesito un milagro de parte de Dios hay muchas cosas que todavía no están ajustadas en mi vida y quiero que Dios haga un milagro le voy a pedir que abra su Biblia en Hechos capítulo 2 o en sus notas pero también necesito que abra su Biblia para que podamos leer más versículos de los que están ahí en Hechos capítulo 2 versículo 43 si es tan amable y me acompaña en la lectura, mire lo que dice la palabra del Señor lo tiene, Hechos capítulo 2 versículo 43 dice así la palabra del Señor antes de que lo leamos en la parte de arriba de su Biblia si tiene la reina Valera dice la vida de los primeros cristianos escuche esto la vida de los primeros cristianos esos primeros hombres que le creyeron al Señor dice así la palabra de Dios capítulo 2 versículo 43 del libro de los Hechos dice y sobrevino, ayúdeme todos juntos y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles verso 44 todos los que habían creído, ¿qué dice? estaban juntos tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno el 46 dice y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos cuando nosotros leemos la vida de los primeros cristianos estos versículos que acabamos de compartir usted se da cuenta que hay varias cosas que como iglesia nosotros hacemos algunas no las practicamos y ese ha sido el mayor problema que la iglesia de hoy tiene con respecto a la iglesia que el Señor estableció aquí en la tierra y nosotros somos llamados a ser esa primera iglesia y vivir como esos primeros cristianos por eso es bien importante que entendamos que cada cosa que nuestro Señor Jesús hizo en la tierra y cada cosa que aconteció después que fue enviado el Espíritu Santo tiene un mensaje a nuestras vidas esas cosas siguen siendo vigentes el día de hoy porque el Señor estableció su iglesia para poder mostrar su poder su amor y su misericordia amén hermano el Señor vino aquí para poder mostrar su poder su amor y su misericordia ¿cuántos dicen amén? amén hermano yo le voy a pedir antes de continuar póngale la mano al hermano que tiene a su lado por favor póngaselo con confianza sacudale le diga despertate despertate porque hoy tiene que hablarnos el Señor y tenemos que tener esos oídos prestos despiértate por eso es importante que leamos ese comienzo de ese movimiento se empezó a consolidar toda comunidad toda nueva comunidad toda iglesia toda obra que el Señor levanta tiene que consolidarlo un mensaje el Señor el Señor dio un mensaje a la iglesia antes de que aconteciera el dio un mensaje pero ese mensaje estaba ligado también a la a la demostración del respaldo de Dios por eso es esa iglesia primitiva fue consolidada y confirmada por las palabras de nuestro Señor Jesús antes de que él fuera a la cruz del Calvario él dio las palabras él le dijo lo que iba a pasar con la primera iglesia él vino a romper ese molde que se tenía antes de él ir a la cruz ahora usted y yo tenemos ese acceso directo a nuestro Señor Jesucristo ahora nosotros tenemos libertad por medio de él ahora nosotros podemos adorarlo directamente sin hacer ningún tipo de liturgia o hacer una 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 ceremonia porque usted puede adorar a Dios en su casa puede adorar a Dios cuando esté manejando en su carro puede adorar a Dios en su trabajo usted y yo podemos adorar a Dios en cualquier lugar no necesitamos un lugar en específico para decir que vamos a adorar a Dios por eso es bien importante que tengamos claro que ese fundamento estaba cimentada en la palabra de Dios la iglesia esa vida de los primeros cristianos fue fundamentada fue fundada a través de las palabras de nuestro Señor Jesús el libro de los hechos es la continuación de los evangelios pero estaba fundada en la palabra de Dios cada cosa que como iglesia nosotros hacemos o vamos a hacer tiene que estar respaldada por la palabra de Dios y usted sabe que el Señor en su vida aquí en la tierra como hombre nos dio muchos ejemplos nos dio ejemplos para que para que cuando él no estuviera físicamente nosotros pudiéramos seguir sus pasos usted debe de seguir los pasos de Jesús le voy a repetir esto usted debe de seguir los pasos de Jesús eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos es una nueva forma de vida que no era simplemente palabras porque sabe que las palabras son fácil decirlas pero muy complicado vivirlas cuando uno dice algo tiene que vivirlo y era algo que los primeros cristianos hacían dice la escritura ahí en el versículo 43 si usted regresa a la escritura dice y sobrevino temor a toda persona y muchas que dice maravillas y señales eran hechas por los apóstoles porque el Señor le dio autoridad autoridad para echar demonios autoridad para orar y que los enfermos fueran sanados esa palabra sigue siendo vigente y quiero que entienda que cada cosa que Dios hace lleva un mensaje un mensaje de salvación para toda la humanidad no simplemente para usted y para mí dice ahí en Hechos capítulo 3 si usted va a sus notas o a su Biblia dice así y nos encontramos con aquel hombre que después de recibir el Espíritu Santo que era Pedro y le predicó y tuvo valor y se levantó delante de una multitud y dijo las palabras que el Señor a través de su Espíritu Santo le permitió compartir hubo una conversión de miles de personas pero no simplemente era eso sino que tenía que haber algo que demostrara de que tenían el respaldo de Jesucristo y aquí encontramos en el capítulo 3 versículo 1 lo que dice la palabra del Señor vea esto dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena a la de la oración ¿a qué iba Pedro y Juan hermano? ok ¿a qué iba Pedro y Juan? o sea la oración es importante la oración es importante y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna Pedro con Juan fijando en él que dice los ojos le dijo míranos entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo quiero que piense ¿qué cree usted que estaba esperando este hombre? que le diera dinero a ver cuánto me dan ¿verdad? me recuerda una vez había una persona que estaba pidiendo la universidad ¿verdad? y el maestro no quería que interrumpiera la clase entonces dice bueno vino él y dice no le pidas a los muchachos se sacó unas monedas y se lo dio a la persona que estaba pidiendo ¿sabe qué hizo esa persona? en vez de ser agradecido tiró las monedas de regreso y dijo wow que agradecido ese hombre ¿verdad? lo que haya sido la cantidad no le pareció entonces cuando leemos este pasaje nos damos cuenta de que este hombre se daba la tarea de ver cuánto le iban a dar porque tenía un interés en lo material ahora dice el versículo 6 más Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy ahora ayúdeme ¿qué dice ahí? en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate ¿y qué dice? y anda tomando por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tubillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosno a la puerta del templo la hermosa y se llenaron de asombro y espanto porque por lo que había sucedido vea lo que Pedro y Juan hicieron el Señor no puede nadie escuche esto comprar un milagro de Dios Pedro y Juan lo tenían claro Pedro y Juan no dieron lo que no tenían probablemente si tenían pero le iban a dar algo más importante y más valioso el Señor quiere que nosotros más que poder ser bendecidos podamos ser realmente tocados por su poder y vivir de una manera que Él quiere que vivamos este hombre estaba en una necesidad física porque si era evidente que tenía una necesidad física pero era mucho más importante que tuviera una esa necesidad fuese suplida en su corazón porque aunque el Señor tocó su cuerpo porque hizo el milagro y Pedro y Juan lo tuvieron claro y se recordaron de las palabras que el Señor les dijo porque les dio autoridad y les dijo en el nombre de Jesús levántate y anda esas palabras siguen siendo vigentes hasta el día de hoy usted si tiene una necesidad y cree en el Señor el Señor puede hacer un milagro dice ahí en Hechos 2.43 que el pueblo tenía temor ¿sabe por qué? porque muchas maravillas y señales eran hechas a través de los apóstoles no era por ellos sino era por el poder que el Señor les había dado y si usted se va a Hechos 3 se da cuenta que Pedro y Juan iban a la oración hermano esta primera iglesia era una iglesia de oración esa primera iglesia estos primeros cristianos eran cristianos espirituales sabe que muchas cosas que pasan en nuestra vida no es tanto las circunstancias que están a nuestro alrededor son situaciones espirituales son cosas que están dentro de nosotros son cosas que nos molestan son cosas que nos hacen perder la paz eso no es la segunda o tercera persona que está a su alrededor está dentro de nosotros porque esta iglesia era una iglesia espiritual alguien le puede dar aplauso al Señor es una iglesia espiritual la iglesia del Señor el día de hoy tiene que ser una iglesia espiritual y lo espiritual no me satisface en lo personal en lo espiritual yo me entrego al Señor en todo por completo amén y era lo que estos hombres hicieron dice que ellos repartían todo lo que tenían y se gozaban comían con sencillez no murmuraban no hablaban unos en contra de otros sino que eran una comunidad que estaban unidos la iglesia del Señor tiene que estar unida porque si usted no está unido usted está separado de lo que es esta nueva comunidad o de lo que es la iglesia del Señor por eso es importante que nosotros tengamos claro que esta iglesia estaba basado en un mensaje un mensaje que el Señor dio aunque no podían estar juntos porque eran perseguidos no era como usted y yo que estamos aquí cómodos con aire sentaditos en una silla bien acochonada no era una iglesia que era perseguida una iglesia que pasaba necesidades y eso lo podemos encontrar a través de todo lo que pasaron estos hombres de Dios estos apóstoles que fueron privilegiados porque Dios los escogió y les dio esa autoridad a ellos a ellos para que la pudieran llevar y traspasar a nosotros a través de la fe que pudiéramos creer aunque no estábamos ahí por eso es importante que entendamos que eso da un mensaje nos da un mensaje el día de hoy porque el Señor hizo todo esto y quiero decirle que esa fe que el creerle al Señor el tener esos mensajes o ese mensaje y esos milagros tiene diferentes direcciones los milagros de Dios tienen diferentes direcciones y quiero que usted pueda escribir ahí en sus notas por favor tiene una dirección que viene desde arriba una dirección que usted hay gente que busca un milagro de Dios pero no le interesa quien le da el milagro no ha visto que la gente viene y dice quiero que Dios me arregle algo en mi vida pero no le importa Dios y quiero decirle de que Juan y Pedro vieron la necesidad de ese hombre porque sabían de que ese hombre Dios iba a hacer algo diferente que hizo ese hombre no le permitían entrar al templo a adorar a Dios no le permitían estar junto a los demás porque era despreciado tenía que estar a las afueras pero cuando Dios lo sanó que fue lo que hizo alabó a Dios entró al templo y todos aquellos que lo conocían lo reconocieron como Dios había cambiado la vida un milagro no es simplemente para una satisfacción personal sino para que pueda haber una transformación de vida en las personas amén dice ahí en Hechos 3.15 mire lo que dice mire las palabras que nos encontramos ahí palabras del Señor hablando acerca de nuestro Señor dice 3.15 lo tienen matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos de los cuales nosotros que dicen somos testigos están recordando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo sabe que eso nos dice a nosotros que ese debe ser el mensaje que debemos de llevar como lo hacían los primeros cristianos muchas veces lo que menos hablamos nosotros es acerca de Jesucristo usted tiene que llevar un mensaje acerca de la cruz acerca que Él murió en esa cruz por nuestros pecados que Él realmente pagó el precio por mi maldad que en esa cruz dice la palabra del Señor llevó mis enfermedades dice que ahí llevó mis dolencias por eso Él lo sufrió para que pudiéramos tener ahora otro tipo de vida y poder nosotros ser sanados en diferentes áreas y eso tiene que es algo muy amplio y eso depende del corazón de cada uno porque estos primeros cristianos creyeron en ese cuando comenzó este movimiento empezaron a creer pero también fue la confirmación de lo que estaban creyendo y a veces nosotros queremos primero confirmación para luego creer o sea en otras palabras queremos verlo para luego creerlo y en el Señor es primero creerlo para luego verlo porque la palabra del Señor la fe es así es que funciona por eso la palabra fe tiene que estar en la vida de un creyente si usted quiere ver la mano de Dios en cada cosa que usted hace por eso es importante entendemos que es el único cuando leemos ese capítulo 3.15 entendemos que Jesucristo es el único que da vida escuche esto es el único que da vida no es cuanto tú sepas no es cuanto conocimiento usted sepa no es cuanto te hayan instruido porque eso no vale nada usted tiene que tener claro que yo vivo para Jesús porque usted la vida que tiene es por él pero muchas veces nosotros se nos olvida vea nosotros venimos a los caminos del Señor y a medida va pasando el tiempo y escuche esto que esto es medio medio fuerte pero es necesario decirlo nos ponemos mañosos nos ponemos con moños empezamos a menospreciar aquel que viene llegando pero se nos olvida cuando nosotros vinimos que no sabíamos ni siquiera cómo vestirnos ni mucho menos cómo hablar ni cómo abrir la Biblia ni sabíamos cómo encontrar un versículo Biblio se nos olvida pero ahora que sabemos un poquito como dicen un chin usted se cree más que los demás y eso es lo que nos demuestra que hay un problema en nuestro corazón porque esos primeros cristianos compartían todos se ayudaban unos con otros era un amor fraternal que ellos mantenían era importante eso en Hebreos capítulo 2 versículo 3 mire lo que dice la palabra del Señor porque estamos hablando de cuando inicia la iglesia pero que es lo que dice Hebreos 2 versículo 3 en esta versión NTV dice entonces vea esta palabra de Pablo dice que nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande lo tiene que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego fue luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar además Dios confirmó el mensaje mediante como confirmó el Señor como confirmó el Señor su mensaje ayúdeme como confirmó el Señor su mensaje mediante señales maravillas y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad como el Señor confirmó el mensaje a través de los milagros como usted puede creer de que Dios es grande Dios es el Rey es el Señor de señores como usted lo va a creer simplemente porque hizo una confesión de fe a través de una oración no tiene que haber algo en su vida y eso confirma el mensaje de Jesús a cuantos Dios ha bendecido levante su mano eso es una confirmación de que Dios hace milagros hace prodigios da señales de que Él es el Señor el que da la vida el que ha dado vida a nosotros amén Él es y ahí lo encontramos en Hebreos 2 dice como nosotros podemos escapar y descuidar esta salvación tan grande como en otras palabras se lo voy a traducir así como al hondureño como podemos ser malagradecidos como nosotros no podemos olvidar que lo que somos y lo que tenemos ha sido por Él conoce gente malagradecida usted levante su mano si conoce gente malagradecida sea honesto hermano no es por usted es por alguien que no vino hoy porque no pertenece a este lugar hay gente malagradecida hay gente desagradecida hay gente que Dios ha hecho un milagro quiero decirle que estos primeros cristianos estaban aferrados al mensaje del Señor y le creían y eran confirmados a través de esos milagros yo sé que aquí usted puede venir porque necesita un milagro pero quiero decirle que Dios puede hacer el milagro en su vida pero más que hacer un milagro quiere que usted cuando reciba ese milagro sea como ese hombre que estaba a la puerta del templo la hermosa que cuando Dios haga un milagro en su vida usted pueda alabarle adorarle y entregarse por completo porque esa es la razón de que Dios haga un milagro en nuestra vida y la iglesia los primeros cristianos lo entendieron no simplemente se quedaron con el milagro no simplemente vieron el beneficio de creerle al Señor sino que aparte que el Señor lo hizo también hubo una respuesta de parte de ellos amén Dios anda buscando o quiere gente agradecida amén hermanos por eso es importante los milagros fuera en el camino donde el Señor dijo yo soy el gran yo soy o sea cuando el Señor dijo sus palabras a los discípulos esas cosas todavía no estaban pasando quiero que me ayude quien hacía la mayoría de los milagros eran los discípulos o era Jesús era Jesús quienes lo estaban mirando cuando los discípulos quisieron hacer el milagro no habían ni orado ni ayunado y mucho menos tenían comunión con el Padre y el Señor les dijo hombre de poca fe si tuviera fe como un grano de mostaza ¿verdad? dice y este género solo sale les dijo ¿cómo les dijo? les estaba dando una enseñanza un mensaje le dijo lo van a necesitar porque no siempre voy a estar yo pero los voy a usar a ustedes el Señor dejó a la iglesia para que nosotros podamos mostrar el camino de aquel Dios que todavía sigue vigente haciendo milagros si alguien no recibe un milagro ese no es problema de Dios ese es problema de alguien que puede tener poca fe porque le voy a decir esto si un milagro todavía no es palpable en su vida y usted está bien con el Señor no se preocupe si usted ora ayuna y tiene comunión con Dios y confía que lo va a hacer y todavía no lo ve no se preocupe usted sabe que está haciendo lo que tiene que hacer pero si usted no ayuna y no ora y tampoco lee la Biblia no se congrega y quiere un milagro de parte de Dios ahí el problema no es de Dios el problema es suyo y jamás verá ese milagro realizado y tampoco es la voluntad de Dios porque no quiere un cristiano acomodado y conformista creyendo de que esa es la voluntad de él si no tienes comunión como la tenía Pedro y Juan denle un aplauso al Señor por favor a mí me apasiona yo sé que Dios va a hacer algo en estas seis semanas quiero que Dios pueda llenar nuestro corazón de fe y eso nos tiene que hacer reflexionar cómo estamos nosotros como creyentes muchas veces no vamos a encontrar explicación de esos milagros de Dios esas maravillas esos prodigios no le va a encontrar razón pero algo Dios está haciendo cómo Dios restaura un hogar cómo Dios puede proveer en medio de una necesidad cómo Dios puede sanar a alguien que está teniendo una enfermedad que lo está quizás afligiendo no lo entiendo no sé por qué pero si Dios lo quiere hacer en esa persona es porque algo Dios quiere con esa persona no simplemente sanarlo sino que quiere que haya una transformación en su vida para poder confirmar que el vino dice a sanar al enfermo a salvar al perdido y que podamos creer de que Él es un Dios real amén un Dios real a eso vino Jesús ahora cuál es una de las diferentes direcciones de los mensajes o de los milagros es que va más adelante escriba ahí por favor más adelante porque porque aunque el Señor hacía milagros al momento porque recuerde era Dios es Dios hace el milagro era Él era Él que se le podía resistir al Señor nada nada se le podía resistir todas las cosas dice que están sometidas a Él Él es el Señor Él es el Señor del diablo Él es el Señor del infierno Él es el Señor de los cielos es el Señor de la tierra no había nada no hay nada que se le resista a Él ahora usted y yo dependemos de la comunión con Dios usted y yo dependemos de si estamos orados ayunados y estamos en una intimidad que estamos realmente limpios delante de Él y ahí habrá autoridad para poder usted pararse y poner manos y orar por alguien pero si usted está en pecado si usted está haciendo cosas indebidas como usted va a poder orar por alguien como pretende que Dios lo use como quiere que el Espíritu Santo haga la obra en esa persona si usted no está conectado con Dios y a veces pensamos que por la fe de la otro o el problema del otro el problema muchas veces puede venir por nosotros mismos por eso estos milagros van más adelante amén es una restauración que hace el Señor escuche esto porque porque más adelante son cosas futuras Dios hace milagros instantáneos pero también hace milagros que quizás no lo vamos a ver en ese momento pero si en el futuro sabe hermano yo le voy a decir esto usted cree que no es un milagro del Señor cuando nosotros nos reuníamos en ese centro comunitario le voy a decir cuánto pagábamos de renta que fue una bendición yo le doy gracias al Señor porque era fue maravilloso nosotros pagábamos al inicio 150 dólares a la semana pero cuando decidimos reunirnos todas las semanas nosotros estábamos pagando 50 dólares 200 dólares al mes en aquel centro comunitario dígame usted quién le va a rentar a usted 50 dólares cada vez que nos reuníamos teníamos todo el domingo para hacer lo que quisiéramos ahí eran 200 dólares que pagábamos al mes de renta allá en el centro comunitario usted cree que no es un milagro del Señor que ahora la iglesia paga 2800 dólares y de dónde sale si somos las mismas personas y un grupo que el Señor ha añadido de dónde Dios ha proveído dónde ha provisto porque ha sido la mano de Dios porque hemos orado al Señor que no queremos alejarnos de la palabra de Él queremos que Él sea exaltado y honrado usted mentalmente no lo va a entender usted no lo comprendería sería una locura hacerlo pero lo hicimos en fe creímos en el Señor y el Señor no sabe hermano cómo Él respalda cuando uno hace las cosas que le agradan y quiero que eso usted lo pueda pueda procesar que usted pueda entender cómo Dios obra y esos milagros van más adelante es cuando va más adelante sabe qué sucede que uno cree que realmente Jesús me sana en cualquier área y muchas veces uno se pregunta ¿seré sanado por Jesús? alguien se ha preguntado ¿realmente Dios puede hacer un milagro en mi vida? usted se ha preguntado eso ¿Dios puede hacer un milagro en mi vida? ¿Dios me puede sanar? ¿Dios puede hacer una maravilla en mi vida? no sé si usted se ha preguntado pero cuando usted se pregunta eso empieza a dudar empieza a pensar en que ¿será que sí? ¿será que no? ¿sabe qué? la sanación o los milagros de Dios solo son una señal la gente va tras Dios tras señales Dios no quiere que simplemente lo busquemos a Él por señales sino que lo busquemos a Él de corazón hay gente que solo quiere algo de Dios pero no está dispuesto a darle nada a Dios y lo que Dios quiere es una vida cada milagro que el Señor hizo si se recuerda a los 10 leprosos de esos 10 solo uno regresó y Él preguntó ¿y los otros 9? o sea que a Jesús le interesa cuando Dios hace un milagro en su vida a Dios le interesa usted le interesa mi vida no simplemente quiere que bueno que bueno que bueno ofertón me hizo el milagro me voy me desaparezco y regreso hasta que tengo otra necesidad usted cree que Dios quiere eso dice que Él pesa nuestros corazones sabe las intenciones de nuestros corazones por eso los milagros van más adelante es un futuro si usted quiere tiene una necesidad y usted lo cree en el Señor Dios lo va a hacer su fe tiene que ser suficientemente grande y creer así como creían estos primeros cristianos en que esos milagros solo son una señal que Dios está en medio de nosotros amén dice ahí en Hechos 3.19 lo tiene por favor quiero que lo busque ahí en su Biblia creo que lo tiene que encontrar dice Hechos 3.19 lo tiene así que mire mire el mensaje este arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor que dice tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo sabe que antes de poder hacer un milagro si Dios lo hace somos llamados ir a la gente decirle arrepiéntete y conviértete que es arrepentirse es realmente arrepentirse es reconocer mi pecado mi falta y no volverlo a hacer pero usted conocerá personas usted no pero otros sí en los que se arrepienten dice que hizo tal cosa pero no más tarde más tarde en ponerse el sol que en volverlo a hacer esa persona no se arrepiente esa persona lo que sintió fue un remordimiento porque el arrepentimiento genuino es que realmente reconozco mi falta y no lo vuelvo a hacer eso es arrepentirse y ahora la otra palabra convertíos es una transformación o sea ya no puedo seguir viviendo de la misma manera porque que diferencia hay entre la luz y las tinieblas que diferencia hay entre aquel que no tiene a Cristo y usted y yo que tenemos a Cristo que nos comportamos de la misma manera que hablamos de la misma manera que reaccionamos de la misma manera usted cree que ese era el testimonio de los primeros cristianos no no eso es que necesitamos arrepentirnos y convertirnos amén denle un aplauso al Señor ese es el mensaje de Dios ese es el mensaje de Dios hasta el día de hoy pero la gente no quiere la gente quiere un Dios en el que se acomode a su vida y yo quiero que usted me encuentre en la Biblia donde Dios se acomoda a mi vida donde Dios va a hacer lo que yo quiera y no es lo que la palabra dice que Dios quiere que hagamos lo que Él dice en ninguna parte encontrará que Dios va a hacer como usted quiere que las cosas se hagan como usted quiere que se adore como usted quiere que se lea la Biblia como usted quiere en ninguna parte lo va a encontrar porque lo que el Señor vino fue a romper un molde antes había que ir a la sinagoga presentarme al sacerdote hacer un sacrificio y que el sacerdote fuera al lugar santo lugar santísimo y pidiera perdón por mis pecados Él rompió con eso nos dio acceso directo a nuestro Señor Jesucristo tenemos al Consolador que es el Espíritu Santo el que obra en nuestras vidas amén hermano esa es la diferencia eso es lo que hace la diferencia esa primera iglesia por eso fue que crecía y crecía dice en Hechos capítulo 2 y el Señor añadía a los que habían de ser salvos porque era una palabra que no simplemente satisfacía su estómago sino que satisfacía su espíritu que es lo que la iglesia del Señor necesita hoy si usted viene por una necesidad estomacal hermano o sea le estoy hablando viene por pan para que Dios le dé dinero le voy a decir lo que le dijo Pedro y Juan no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús conviértete y arrepiéntete para que puedas ver la bendición de Dios y hayan tiempos de refrigerio en tu vida y le estoy diciendo a la iglesia en el día de hoy porque queremos ser como esos primeros cristianos si realmente nosotros tomamos y somos iglesia que bueno ha evolucionado el tiempo tenemos tecnología tenemos pantallas luces música en ese tiempo no había nada de eso Dios nos da estas herramientas para alabarle de la mejor manera pero sin olvidar lo primero amén que es lo espiritual por eso esa es una de las direcciones que hace los milagros nos hace ver hacia adelante creerle al Señor dice en Isaías 35 6 entonces miran estas palabras estamos hablando del libro de los profetas de Isaías antes de que el Señor obrara en ese hombre a través de Pedro y Juan dice Isaías 35 6 lo tiene entonces dice el cojo saltará como un siervo cantará la lengua del la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad vean lo que está diciendo no fue lo que Pedro y Juan hicieron donde ese cojo se levantó y fue a adorar al Señor al templo era una palabra que hasta el día de hoy el Señor nos dice que le creamos porque así lo decía Hebreos capítulo 2 versículo 3 versículo 4 que a través de esas señales es confirmada el mensaje de Jesús no podemos ser creyentes como la fe de Tomás se lo repito el día de hoy para que usted no se le olvide y se lo dije el domingo pasado si usted no cree en los milagros tiene un problema y es un problema espiritual es un problema en su corazón ahí no hay otra explicación estos hombres eran entregados en su corazón por completo y le creían al Señor y no importaba lo que estaba pasando a su alrededor amén ese mensaje del Señor y los milagros tenía otra dirección y va al interior mire lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 4 ahí en el punto 13 le pido que pueda escribir usted el interior que dice esa palabra del Señor es nuestra alma necesitando salvación por eso más que poder orar por alguien que Dios lo bendiga que tenga misericordia y que pueda haber una palabra de salvación a ella el Señor dijo en Mateo capítulo 4 versículo 4 Él respondió y dijo escuche esto porque este mensaje interior va el día de hoy para la iglesia y está ligado con lo que Pedro y Juan hicieron en Hechos capítulo 2 versículo capítulo 3 perdón cuando oraron por este hombre dice ahí está escrito no sólo de pan vivir el hombre sino que dice ayúdeme que dice fuerte por favor sino sino que dice de toda palabra que sale de la boca de Dios y yo creo que Pedro y Juan fueron buenos discípulos del Señor porque no le dieron lo que podían tener sino que le dieron lo que Dios les había dado o lo que Dios les había dicho le dijeron lo que tengo te doy y en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda o sea hermano que muchas veces la gente quiere que le arreglemos las cosas quiere que le arreglemos la vida y quiero decirle que más que poder ser generosos con esas personas es llevar una palabra de salvación porque a veces somos buenos hay que mostrar que hay amor entre nosotros no ha escuchado eso usted si hay que darle dice sí pero hay que darle dando orando y hablando o sea hay que decirle en otras palabras necesitas a Jesús necesitas arrepentirte necesitas reconocerlo que Él es el Señor más que poderle dar una ayuda monetaria material es llevar una palabra es llevar una palabra porque Jesús lo dijo no sólo de pan vivirá el hombre o sea en otras palabras habremos necesidades materiales en esta tierra claro que sí no, no, no no crea que es que el Señor siempre va a estar ahí porque Él sabe el mensaje que nos quiere dar en medio de una necesidad sabe que Dios ha sido sabe que como Dios no se equivoca pero nosotros sí mire hermano gente que Dios quizás por su amor y la fidelidad en el inicio de esas personas Dios los bendijo y fueron bendecidos pero a medida eran bendecidos se empezaron a alejar más de Dios ahora le pregunto usted cree que eso es lo que Dios quiere usted cree que Dios quiere bendecir a alguien para que te alejes de Él no no Dios bendice a alguien para que seas de bendición a otros si Dios te bendice materialmente económicamente es para que seas de bendición a otros no para que te vuelvas un ávaro no para que te vuelvas un arrogante un creído un orgulloso un fanfarrón no, no es eso porque desde el momento que tu corazón se llena de eso ya te apartaste de Dios y por mucho que puedas decir glory of God olvídate esa no es gloria de Dios esa es gloria humana y todo lo que tus ojos ven eso se desborona y se cae más lo que viene de Dios eso permanece para siempre amén hermano por eso ese es un mensaje al interior más que cualquier cosa usted tiene que tener claro que viene un mensaje de salvación a nuestras vidas ahí lo podemos encontrar en Hebreo en Hechos 3.6 miren lo que dije oro ni plata esas son palabras de Pedro y Juan no tengo no tengo oro ni plata no tengo pero probablemente no tenían la cantidad o la expectativa que esta persona necesitaba pero le dieron lo que si tenían que era el Señor y usted está esperando que Dios lo bendiga ay es que no tengo bendice a una persona llevándole la palabra del Señor orando por ellos y pudiendo mostrar el poder y la gloria del Señor en la vida de esas personas más que puedas proveerle es dar pero también llevar una palabra por eso le dije son mensajes que pueden van con milagros pero no puede ser el milagro por encima de un mensaje el mensaje es más importante que un milagro pero el milagro es la confirmación de que el Señor está ahí amén es algo que al hablar de milagros quiero decirle y ya es algo que por eso la iglesia choca con que algunos creen y no creen miren los milagros no rompen las cosas naturales los milagros no son para romper las cosas naturales miren el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino ¿verdad que sí? ¿o estoy equivocado? no ¿por qué lo hizo? porque había una necesidad ¿por qué lo hizo el Señor? porque había una necesidad ¿por qué el Señor sanó a un enfermo? sanó al paralítico a la mujer de flujo de sangre ¿por qué sanó a los leprosos? porque había una necesidad ahí mostró el Señor milagro misericordia maravilla prodigio el Señor no va a hacer un milagro rompiendo lo natural o sea escuche esto lo natural era que usted y yo seamos sanos entonces el Señor hace lo sobrenatural porque lo natural se rompió no es nuestra naturaleza estar enfermos por eso el Señor hace milagros pero la gente quiere usar los milagros para romper las cosas naturales y convertirlas sobrenaturales como orar por la cartera para que te aparezcan más billetes por orar para que te para mostrarle a usted que la unción del Espíritu está conmigo agarra una botella de agua y que se convierta en vino eso es brujería eso es chantaje eso es magia negra ese tipo de cosas Dios no usa para mostrar su poder Dios usa su poder para mostrar su misericordia su amor y realmente llevarnos a Él amén eso es lo que hace un milagro amén la gente dice voy a poner mi tarjeta de crédito no Dios no dio cabeza para ser diligente y ser buenos administradores y si hay algo que está pasando en la economía usted examínese por qué qué está pasando que Dios aún puede hacer un milagro pero no lo va a hacer si no se arrepiente y no se convierte en esa situación amén por eso es importante y el Señor lo dijo en Efesios capítulo 1 versículo 18 el Señor quiere que se abran los ojos de nuestro entendimiento dice en Efesios 1 18 si usted lo tiene ahí en su Biblia quiero que lo podamos leer dice la palabra del Señor alumbrados dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza aquel a aquel a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos el Señor abre nuestros ojos espirituales Dios quiere que nosotros podamos ver espiritualmente su poder su gloria sus milagros porque Dios se va a manifestar en una necesidad y él pesa sabe Dios ve las intenciones mire los primeros cristianos no comenzaron este movimiento o esta comunidad para sacar provecho vea esto hay gente que dice de la siguiente manera no yo pastor me voy a volver porque es fácil billete llego predico y ya y todo la ofrenda es para mí tu corazón está torcido jamás tendrás el respaldo de Dios porque algo que usted puede ver a través de la escritura es de que ninguno de estos hombres fueron bendecidos económicamente padecieron lo que quizás ninguno de nosotros va a padecer y murieron de la forma más trágica para poder entrar y que a través de eso usted y yo ahora estemos cómodos escuchando un mensaje que ellos estaban proclamando y ha llegado hasta el día de hoy a nosotros se da cuenta o sea esto no es para que Dios me dé aquello material lo va a hacer si tienes un corazón sencillo si tienes un corazón realmente apegado a él no es que no lo va a hacer Dios quiere que sea pobre no no pero si el dinero es causa de tu perdición y tu destrucción jamás lo vas a ver te va a atender nunca te va a dejar desamparado tendrás pan en tu mesa tendrás lo que necesitas pero si sabe que te da un poquito más y te alejas lo podrás lograr pero lejos de él y no perdurará amén por eso es un mensaje al interior los milagros vienen al interior a veces le hablo de cosas externas lo que nuestros ojos pueden ver pero cuánto necesitamos un milagro interno cuánto te está angustiado un problema tus hijos tu familia tu situación personal mucha gente lucha con depresión con tristeza mucha gente está luchando todavía con ira con conflictos internos con dos personalidades y le pide al señor no quiero ser así son cosas internas cosas que están en nuestro en nuestro ser pero necesitamos ser sanados y sabe que una de la última dirección de todos los mensajes y milagros es hacia abajo hacia abajo escriba ahí por favor le pido por favor hacia abajo ¿sabe por qué? porque usted y yo debemos de tener ¿sabe qué? mire tener puestos nuestros pies en la tierra usted no puede pensar y vivir como como un sueño usted tiene que tener puestos sus pies en la tierra no puede vivir no puede vivir si no tiene los pies puestos en la tierra dice ahí en hechos capítulo 4 lo tiene dice hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los aduceos el 2 dice resentidos que se enseñaba al pueblo y se anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos y dice el 3 y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde pero muchos de los que habían oído las palabras que dice creyeron y el número de los varones era como 5 mil tenían un mensaje y un milagro que estaba abajo abajo estamos hablando la transformación que Dios puede hacer a través de una palabra de salvación ese es el milagro más grande y nosotros somos llamados a tener esa dirección aquí en la tierra poder compartir esa palabra del Señor para que Dios haga un milagro por eso un milagro está hacia abajo hay gente que anhela llegar al cielo gloria a Dios que su mirada esté arriba pero tiene que tener puestos los pies en la tierra y los pies aquí en la tierra son para que usted y yo nos podamos mover porque esta comunidad creció porque se movía se movía en fe se movía en creerle al Señor que él hacía milagros había un mensaje tras cada milagro que Dios hacía había un mensaje muchas veces los milagros van a ser objeto de problemas ¿sabe por qué? porque algunos creerán y otros no creerán pero el que lo recibe y sabe que Dios lo hizo ese va a creer el otro que no creyó ese es problema de él Dios que trabaje con él en su vida no cuestione lo que Dios puede hacer en la vida de otro preocúpese en lo que Dios puede hacer en su vida preocúpese en lo que Dios quiere hacer en su corazón lo que Dios puede hacer en su familia en lo que va a hacer en otro ese es asunto de él no soy yo para quien para cuestionar un milagro del Señor porque aquí nos encontramos que los que venían y cuestionaban a estos hombres de Dios ay hermanos eran otros que no creían en Jesús no eran aquellos que conocían la palabra pero que se les había olvidado lo que había escrito el profeta Isaías acerca de que el cojo saltará y el mudo cantará eran religiosos con una mentalidad que todavía no procesaban que estábamos en otra etapa y que ahora contábamos con el Espíritu Santo para poder hacer milagros en nuestra vida segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 12 necesito que usted abra su Biblia mire este pasaje 2 segunda de Timoteo 4 12 lo tiene el versículo 9 le voy a pedir que leamos el versículo 9 si usted me ayuda dice así mire las palabras de Pablo procurar venir pronto a verme lo tiene mire las palabras de Pablo por carta procurar venir pronto a verme porque demás que dice ahí me ha desamparado amando que dice este mundo y se ha ido a Tesalónica crecente fue a Galacia y Tito a Dalmacia solo Lucas está conmigo toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio a Tiquico lo envié a Éfeso trae cuando vengas al capote que dejé en Troas y en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos ¿sabe por qué le leo este versículo? porque hay algo que aquí nos demuestra Pablo hablando de cómo aquellos que habían estado en la obra del Señor se empezaron a alejar dice ahí mira además amando más que dice al mundo una iglesia que ama al mundo no es la iglesia del Señor un cristiano que ama al mundo no es un cristiano no es un hijo de Dios un cristiano es aquel que ama a Dios y ama del corazón por sobre todo en lo espiritual si lo amo en una forma profunda en lo espiritual se va a ver evidente en nuestra vida terrenal por eso le dije una de las direcciones de los milagros es hacia abajo tener los pies puestos sobre la tierra yo no sé hacia donde usted corre yo no sé si hay alguien que le puede decir algo que lo puede hacer a usted tambalear porque vea estos hombres se alejaron porque Pablo los corrigió no le dijo lo que quería quizás le dijo las cosas erróneas que estaban haciendo por eso le digo que muchas veces el mayor problema habrá entre nosotros mismos los primeros cristianos no tenían problema con eso sabían que el Espíritu Santo era el que estaba con ellos y todo lo que se hacía lo creían pero a medida va pasando el tiempo nos encontramos aquí con hombres de Dios que empezaron a alejarse del ministerio y empezaron a dejar a este otro hombre solo pero aún así Dios los fortaleció no seamos así como Demas que armando más al mundo podemos dejar de lado las cosas espirituales la iglesia del Señor le voy a pedir que usted pueda cerrar sus ojos cierre sus ojos por favor Señor te damos gracias Dios los fortaleció Dios los fortaleció